Hola a todos, soy Camino López, especialista en TICs aplicadas a la educación. Trabajo como profesora impartiendo cursos, charlas y conferencias en diferentes universidades de España y Portugal. Puedes consultar mi Linkedin si quieres saber más o buscarme por Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram... Anteriormente hemos aprendido qué son las redes sociales visuales y qué características tienen cada una de las principales o las más utilizadas. Pero no solo basta con saber la teoría, sino que debemos comprender a través de la práctica cuál es su funcionamiento. En este vídeo veremos cómo funcionan tres de estas redes sociales visuales que hemos visto hasta ahora. Serán Instagram, Pinterest y Deviantart. En este vídeo os mostraré cómo funcionan cada una de estas redes sociales desde perfiles ya creados, ya que en los vídeos anteriores os hemos facilitado algunos tutoriales de apoyo para que podáis crearos vuestros propios perfiles de usuario. De este modo, veréis cómo funciona una cuenta real de un usuario en cada red social y cómo responde esta red social a nuestras intervenciones. Comenzamos por Instagram. Vamos a hacer una visita virtual por su interfaz y así comprenderemos qué podemos hacer con ella y qué feedback nos aporta esta red social a nivel visual y de interacciones sociales. Búsqueda de información, recopilación, almacenamiento, etc. Instagram es una de las principales redes sociales visuales que existen actualmente. Tiene muchísima fama y cada vez la utilizan más personas. Fundamentalmente, el atractivo de esta red social radica en lo visual que es. La mayor parte de los usuarios son estrellas, son personas con cierta fama que externalizan su vida a través de esta red social, como por ejemplo estamos viendo en pantalla a Pau Eche, que es Paula Echevarría, la mujer de David Gustamante, que es actriz y tal. Pero también hay grandes marcas, hay páginas específicas y especializadas sobre algunos temas en concreto, como esta que es de tatuajes y también hay usuarios individuales, como en este caso es Ciber Mariquilla, que es María Sánchez, nuestra coordinadora del MOOC. Y bueno, la diferencia que hay entre estos perfiles es poca realmente. Fundamentalmente, todos quieren mostrar a través de las imágenes su actividad, su vida, digamos, todo aquello que les promociona de alguna manera. Las estrellas promocionan su vida a través de sus imágenes. Por ejemplo, Paula Echevarría además es bloguera y tiene pues en su blog, habla sobre temas de estilo, sobre temas de belleza, así que la mayor parte de las imágenes que ya postea también en Instagram tienen que ver con eso. El sentido que tiene es que, por un lado, enlaza también al blog directamente esta estética y va un poco más allá. En un blog, por ejemplo, no tiene sentido que todos estemos posteando cada dos por tres un post solo con una imagen. En cambio, en Instagram, al ser una red social, sí que permite ese dinamismo. Así que, de alguna forma, es una extensión del blog que uno no tiene por qué estar llenando de contenido constantemente, pero ayuda a aceptar, digamos, o a enfocar y a reforzar todo lo que es la identidad digital de una persona, una marca, lo que sea. Por ejemplo, hay marcas, como en este caso H&M, que tienen aquí su cuenta de Instagram, a través de la cual postean imágenes tanto del catálogo como extras. Esta red social funciona fundamentalmente a través de la aplicación del smartphone, tanto de iOS como de Android, y desde el propio ordenador no se puede postear. Pero desde el smartphone, sí. Uno hace una fotografía o tiene una fotografía o una imagen en su smartphone y la sube a Pinterest. Entonces, en ese momento, se abren las posibilidades de filtros de esta red social, porque al estar basada en imágenes, cuida bastante eso. Tiene una gama amplia de filtros con las que uno puede trabajar y mejorar la imagen un poquitito. Esta, por ejemplo, se ve perfectamente que tiene un filtro muy, muy grande, porque además está un poco distorsionada. Estas marcas, como es, por ejemplo, H&M, no solo postean para que veamos el contenido de su marca, sino que también ayudan sus posts a que su marca se refuerce online. Es decir, nosotros podemos darle a Me Gusta. Entonces, pues ya veis que aquí ha tenido muchísimos Me Gusta. Pero también podemos acceder a ello a través de Hashtags. Instagram funciona un poco en este sentido como Twitter, que crea nubes específicas sobre temas. Entonces, nosotros podemos seguir a una marca o no y solo interesarnos a través de Hashtags. Y luego, pues se pueden hacer comentarios en esta red social. Podemos darle a Me Gusta en el corazón, como podéis ver aquí abajo, y también hacer comentarios a continuación del corazón. En este sentido, sí podemos interactuar desde la web, como estoy haciendo ahora mismo. Lo que no podemos hacer desde la web es subir nuevas imágenes. Si doy un comentario, puedo poner Me interesa este tipo de estilo. Por ejemplo, ponemos estilo con el Hashtag. Así que ya veis que aquí ya está interactivo estilo y podemos encontrar mi comentario a través del Hashtag también. Pero bueno, veis que aquí hay corazoncitos, hay gente que generalmente suele poner bastante más información y solo responder con iconos. Y eso es porque generalmente esto se hace a través del Smartphone. Cada uno de nosotros podemos tener información diferente en el Timeline de Instagram. Y eso es debido a que cada uno lo que hará es seguir a personas o marcas diferentes. Pero todos tenemos la parte superior del buscador, a través de la cual podemos buscar a personas, o Hashtags también, o palabras clave en general. Y a la derecha tenemos el perfil individual. En mi caso, mi nickname es Caminologa. Y nosotros le pinchamos encima, pues veríamos mi página de Instagram. Como podéis ver, es muy sencilla, muy simple, muy limpia. Todo el interfaz de Pinterest es así. Basada en blancos y grises. Y dando prioridad absoluta a la imagen. Como vemos al principio, parece en redondo la imagen de perfil que en este momento tengo. Tenemos el nombre completo debajo del nickname. Y luego unas estadísticas básicas que nos dan algo de información sobre las publicaciones que hemos hecho, el número de seguidores que tenemos y las personas a las cuales seguimos. Y debajo ya están nuestros posts, que son a través de imágenes. Estas las coleccionan, nosotros no las podemos mover de sitio. Ya veis que no lo permite. Esto se va almacenando en el orden que uno lo va subiendo. Y va guardando las fechas y todo. Por ejemplo, en esta imagen, vemos que hay, si ponemos el ratón encima, vemos que nos aparecen cinco corazones y dos comentarios. Cinco corazones son me gustas. Si pinchamos encima de ellas, pues ya vemos completamente todo. La gente a la que ha dado que le gustaba esto. Aquí está el usuario y esta es la descripción que le ha dado a esta imagen. Y luego debajo algunos comentarios que están. Vemos caritas que aquí no tienen color, pero desde el móvil sí se podrían ver con color. Y de hecho se postean así. Y se ve que, bueno, esta imagen tiene un filtro que está fundamentado en una luz en el centro. Para que se centre, digamos, la mirada en los objetos que forman el centro. Poco más que decir de Instagram, simplemente que cada uno muestra a través de las imágenes a quien quiere vender. Tanto sea a nivel monetario como sea a nivel de reputación. Es importante, por ejemplo, para un usuario normal, tener un Instagram. Si quiere, por ejemplo, que la gente sepa cuál es su actividad profesional. Y vea, pues, sus viajes, si tiene alguna actividad en la escuela de idiomas. Sus viajes por trabajo, a dónde van, qué ha ido a hacer, etc. Poco más que decir sobre esta red social de momento. Os animo a que entréis en ella, os creéis un perfil. Siempre podéis reeditarlo, recordarlo. Ya veis que sencillito es. Podemos poner una biografía también. Y os animo simplemente a participar y a poco a poco ver cómo funciona. Seguimos con Pinterest. Vamos a hacer una visita virtual por su interfaz. Y comprender qué podemos hacer con ella. Y qué feedback nos aporta esta red social a nivel visual. Y de interacciones sociales. Búsqueda de información, recopilación, almacenamiento, etc. Vamos a conocer ahora Pinterest. Esta red social visual es realmente interesante. Y con Instagram, digamos que forman parte de las redes sociales más importantes que existen actualmente a nivel visual. Bueno, como veis, la disposición de los objetos de imágenes en el timeline de Pinterest es diferente al de Instagram. Aquí están un poco más seguidos, amontonados, por decirlo de alguna manera. Y sí que hay algo de texto. Se puede ver un poco de texto. En cambio, en Instagram no era así. Sino que veíamos que era todo en vertical y que apenas se apreciaba el texto. Este timeline funciona prácticamente de la misma manera que el de Instagram. Porque podemos ver aquello que nosotros seguimos por interés de temática o interés de usuario. Con la diferencia que aquí sí podemos compartir los fines que se llaman de los demás. Por ejemplo, ahora mismo yo veo esta pequeña imagen que me gusta, me parece bonita y me interesa porque me interesa la comida creativa. Entonces, yo puedo a través de aquí, de Pinterest, coleccionarla en alguno de mis tableros. Que hay uno específico que yo le llamo cosas ricas. Y aquí ya la tengo coleccionada en mi tablón, que se llama. Pero también se ha posteado en mi cuenta. Es decir, aquellos usuarios que a mí me siguen pueden ver esta imagen ahora mismo que está posteada. Nosotros podemos seguir a personas o podemos seguir tableros. Por ejemplo, una persona como esta, Linda Witsai, la podemos seguir a ella. Eso significaría que seguiríamos todos sus tableros, que tiene 44. O podemos seguir tableros específicamente, que quizás sea lo mejor y lo más interesante en función de nuestros intereses compartidos. Como veis, podemos también tener un espacio de búsqueda en la parte superior, a través del cual podemos buscar información específica sobre nuestros intereses. Por ejemplo, tema de libros. Si buscamos libros, nos van a salir todo lo que tiene que ver sobre libros en esta red social que otras personas van posteando. Y podemos ir añadiendo otra información para especificar más la búsqueda de libros, por ejemplo, clásicos. Y se van añadiendo arriba para poder ir filtrando mucho mejor. Cada uno de los posts, digamos, de los pins, tiene luego una descripción. Podemos visitar el usuario principal y podemos añadir comentarios. En la parte inferior, como veis aquí. Perdonad. En esta parte inferior. Aquí. Añadir un comentario. Y si pinchamos encima, que es algo que generalmente no suelen tener las demás redes sociales, vamos a la página de origen de esta información. Entonces, en este caso, como es un post de la casa de libros, nos lleva a su web y podemos tener información más específica sobre este libro, este interés nuestro. Si vamos a nuestro perfil, aquí arriba a la derecha, pues nos encontramos con nuestra información. Como veis, podemos poner un link en también. Y aquí se puede tener un poco de información específica, estadística, por decirlo de alguna manera, básica de nuestra actividad. Como en mi caso, tengo 39 tableros actualmente. Tengo 5 con 3 pines, o sea, gente que me va pineando. Y yo pineo, digamos, mejor dicho, estoy yo pineando todo esto. 38 me gusta. 472 seguidores y 190 personas que yo estoy siguiendo. Aquí están abajo mis tableros. Yo puedo crear un nuevo tablero directamente desde la web. Y luego abajo hay otros tableros que pueden ser privados. En esta red social, fundamentalmente, tenemos la opción de vincular siempre algún ping a una web, a una página web. Lo cual aporta muchísima más profundidad a la información. Tenemos una parte de mensajería también, noticias, noticias más críticas mías y mensajes privados. Sin más, esto es Pinterest, aunque tiene mucho más trasconde. Nuestra actividad se realiza a través del posteo de imágenes, sobre todo especialmente si las vinculamos. La siguiente red social que vamos a visitar será DeviantArt. Vamos a hacer también una visita virtual por su interfaz. Y comprender qué podemos hacer con esta red social. Qué feedback nos aporta la gente, los usuarios que abarcan esta red social a nivel visual y de interacciones. Comprenderemos también qué tipo de búsqueda de información podemos realizar, cuál podemos recopilar y de qué manera podemos almacenar, entre otras cosas. Vamos a darnos un paseo rápido por DeviantArt. Fundamentalmente, lo que tenéis que saber es que DeviantArt no es una red social visual cualquiera, sino que es una red social visual que está más enfocada al desarrollo artístico del usuario. Es decir, aquí no cualquier persona hace fotografías por ahí, como sucede en Instagram, y las sube, que también puede hacerlo porque hay una parte de diario. sino que lo que hace es, normalmente, subir fotografías más profesionales, porque tiene algún interés por el tema de la fotografía, o diseños más específicos a nivel artístico. Pues, un lineart, puede ser un dibujo en blanco y negro, puede ser un dibujo tipo artístico, pero de alguna especialidad, como son los mangas, etc. Como podéis ver, esto en DeviantArt, aquí tenemos un timeline general, a través del cual podemos ver las últimas informaciones de la gente a la cual seguimos. Aquí también podemos seguir a las personas. Ahora mismo, estoy desde una cuenta de usuario, que es la de Nifer777, que es de Sergio López García. Él está interesado, en este caso, en el tema artístico, fundamentalmente dibujos manga y japonés, todo lo que tiene que ver con lo japonés. Pero bueno, también le interesan otras ideas, como pueden ser conceptos que se pueden transmitir a través de la imagen, de forma muy sencilla, a nivel fotográfico, como es este caso. Acabo de pinchar sobre una de las imágenes. Y, ¿qué sucede cuando se abre? Simplemente abajo podemos ver el usuario que la ha posteado, una descripción, el título y después los comentarios de las demás personas. Nosotros también podemos comentar a través de este foro. Como veis, no tiene nada que ver la interfaz con la de Instagram. Es mucho más sobrecargada y, además, mantiene desde su origen, esta red social visual, la estética de foro. Parece que les funciona bien. A diferencia de otras redes, en esta red social uno puede tener insignias según el nivel que vaya teniendo en esta red social de actividad. Digamos, también de famoseo. Cada uno, según va posteando, le va interesando a otras personas y esas personas le van siguiendo o le van enviando algunas llamas o tartas que existen para ayudarles a su estatus. Aquí veis que hay una persona que tiene una estrellita que es el core member. Hay estrellitas totalmente diferentes como esta que es beta tester. Bueno, hay diferentes niveles en esto. Ya veis aquí los niveles de símbolos para cada username. Hay los voluntarios, beta tester, core member, beta tester solo, deviantart staff, senior member, etc. En este caso, este usuario tiene un estatus de member. Bueno, a la derecha podemos ver otras imágenes de deviantart que son similares. Y aquí hay una pequeña parte muy específica que es esta que es stats, que casi no se ve. Está muy a la derecha que da el estatus de esta imagen, de los medios favoritos, vistos, comentarios, etc. Si vamos al nick de deviantart, bueno, volvemos a browse, que es el timeline general. Y a la derecha tenemos el today, que son aquellos que hoy están subiendo. Es decir, los usuarios que están activos hoy van subiendo información visual y podemos verla a través de aquí. Tenemos categorías como un discover, daily deviations, etc. ¿Esto qué es? Pues que son nuevos descubiertos, que no son muy famosos, vaya, pero que son interesantes. Daily deviations son fundamentalmente aquellos que deviantart considera que son muy interesantes y la propia red social nos lo va facilitando. Y bueno, etc. Tenemos luego los journals, que en este sentido digamos que son más tipo diario. En deviantart no solo es una red social visual, aunque sí que prima casi 100% este estilo. Pero también hay literatura. Hay personas que están interesados en el arte pues de la descripción y también pueden enviar aquí y mostrar pues su literatura. Luego, después de esta barra tenemos algo que es mucho más específico según nuestro perfil. Watch, los notifications y los notes. En watch tenemos información sobre esta tarde, bueno, etc. Ya veis que hay siempre muchas recomendaciones y mucha información que la propia red social en sí nos facilita. Instagram era mucho más sencillita. Y bueno, tenemos la parte de notificaciones, como casi todas las redes sociales. Y también tenemos los notes. Bien, más allá podemos comprar en la tienda, ahí tenemos la aplicación móvil y hay más sobre ello porque se pueden hacer grupos, se puede trabajar en foros, abrir chats, etc. Pues tenemos un buscador a través del cual podemos buscar información general. O si no también en el browse, cuando abrimos esta pequeña pestañita a la izquierda, pues nos salen categorías. Tenemos antes el short que es el newest, what's hot, indiscover, daily variations, popular, 24 horas, popular, all time y luego pues más sobre esta última semana, 3 días, 3 días y tal. Y debajo tenemos las categorías artísticas a las que podemos optar cuando estamos subiendo alguna información. O también podemos buscar sobre ellas porque nos interesan en especial, como por ejemplo es la primera que trata sobre el digital art. Digital art. Bueno, lo he dado pero está tardando un poquito. Vale, sobre digital art pues tendríamos toda esta información que nos puede resultar interesante o incluso simpática, ¿no? Para ver el perfil de la persona podemos ir arriba a la derecha del todo donde tenemos el perfil y los mensajes. En el perfil tenemos información específica sobre esta persona, por ejemplo alguna actividad como son escritos que el usuario va redactando. Tenemos su fotografía, tenemos alguna información que él quiere aportar y luego pues vemos comentarios y demás. Favoritos, newest, groups, en los que forma parte. Watchers, que son las personas que le siguen, por decirlo de alguna forma, aunque le ven. Y amigos. Más adelante podemos hablar sobre muchas más cosas en Deviantart. Es una red social muy extensa, yo os digo que es una parte muy por arriba, estamos analizando un poco. Y aquí esta es la parte que os decía de las llamas y las tartas. Estas son valoraciones que otras personas les aportan al usuario. Es como cuando nosotros damos me gusta a algún sitio, pues para que esa persona sepa que ha visto nuestro me gusta, nos manda una llama o tal. Esto de las llamas es gracioso porque simplemente son llamas con capas, digamos subiendo de nivel en función de la llama que te vayan dando, ¿no? Y del tiempo que tú tengas. Aquí hay algunas. Y luego pues también hay los niveles de tartas. Esto es, digamos que Deviantart está tendiendo hacia un producto gamificado. Luego tenemos aquí unas estadísticas más específicas en las que podemos ver los Deviantart que no tiene, los comentarios que ha generado. Un poco todo lo que, el impacto que en la propia red va teniendo este perfil. Ya veis que es muy poco visual la parte toda del texto. Luego podemos subir imágenes en la galería. Se veis que pone Submitart porque esta red social es más artística que solo visual 100%. Bueno, luego tenemos más opciones como es monetizar pues nuestros resultados. Y también por ejemplo que queremos hacer un cuadro. Subimos aquí la imagen del cuadro y pues lo monetizamos en plan. Vale, en galería está aquello todo que yo voy subiendo y que me interesa, pero en print está aquello que yo comercializo. Luego tenemos la parte favoritos y que son aquellos favoritos que nos interesan. Y el journal que va siendo aquel espacio más de diario donde uno puede escribir lo que se le va a poner. Y así en general, muy por encima, podemos ver esta red social de Deviantart que es realmente interesante para aquellas personas que se tomen más en serio el tema de la imagen. Seguimos. Como hemos visto hasta ahora, cada una de estas redes sociales visuales nos aporta grandes posibilidades de desarrollo de nuestra identidad digital, comunicándonos con el mundo y aportando información a la vez que nos sentimos informados. La recopilamos y la categorizamos en la medida de lo posible. Cada una de estas redes sociales nos aporta algo diferente y por ello, en función de nuestra estrategia social, debemos elegir cuál es la que más nos interesa utilizar o cuáles de ellas podemos combinar. Espero que este vídeo te haya servido de punto de referencia para entender por encima el funcionamiento de estas redes sociales. Me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido el funcionamiento de estas redes sociales visuales? ¿Cuál crees que es la que más se adapta a tus necesidades? ¿Te atreverías a simultanear una actividad social en varias a la vez? ¿Cómo lo harías? Los comentarios y dudas que tengas puedes formularlos en el foro del módulo. Entre todos compartiendo, aprendemos más y mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.